...declarada de interés turístico internacional... ...la Semana Santa de Toledo atrae la atención... ...de cada vez más visitantes. "...una oportunidad para ver cómo la fe se hace cultura... ...y para tratar de entrar en diálogo... ...desde la belleza de nuestras imágenes... ...desde la devoción de nuestras cofradías... ...desde el sentimiento de las gentes y vecinos de Toledo". Este año, en un esfuerzo para dar más valor a esta cita religiosa... ...se quiere potenciar al máximo las posibilidades... ...para ser el centro de atención en estos días de pasión. "...a las 20 cofradías y hermandades que componen... ...nuestra Semana Santa y que trabajan no solamente ahora... ...sino en los 365 días del año... ...para que en estos días, desde los diferentes ambientes... ...tanto el espiritual, mejor que ambientes ámbitos... ...el espiritual, el cultural, el histórico, el artístico... ...lo que hacen es trabajar esos 365 días del año... ...para que en esta semana, pues, la ciudad de Toledo... ...y los toledanos y las toledanas disfrutemos... ...de nuestra Semana Santa, como decía, en los diferentes aspectos". Gracias a esta exposición se pueden ver estandartes... ...fotografías, hábitos, faroles y distintos elementos... ...que identifican a las diferentes cofradías, hermandades... ...y pasos de la Semana Santa de Toledo. "...algunas imágenes, como por ejemplo, la soledad, el sepulcro... ...y luego la variedad que hay de cofrades". Piezas donde destaca la participación de las cofradías y hermandades... ...una de ellas celebra este año su 70 aniversario. "...vamos a celebrar 70 aniversarios... ...la primera salida profesional, que fue el 2 de abril de 1947... ...y vamos a celebrar ese domingo, el domingo de abril de este año... ...vamos a celebrar una misa conmemorativa... ...que va a ser presidida por don Ángel Rubio... ...obispo emérito de Segovia". "...una muestra completa y abierta a un público... ...con ganas de conocer más aspectos de esta Semana de Pasión". "...todo, porque me ha gustado todo... ...y luego la variación de los nazarenos... ...que hay mucha variación, no son como, por ejemplo, en otros sitios". "...una muestra que estará expuesta en el Centro Cultural San Marcos de Toledo... ...desde hoy hasta el próximo 16 de abril... ...pasión por una Semana Santa... ...que cada vez atrae a más gente.